¡Suscríbete al canal! El día de hoy vamos a continuar viendo lo que vimos en el video anterior. Vamos a enfocarnos en las circunferencias inscritas en un triángulo. Nosotros ya habíamos visto este tema, circunferencias inscritas, circunscritas, áreas de triángulos y así sucesivamente. Vamos a volver a verlo en los próximos videos. No van a ser muchos, como dos o tres. Entonces, ahora vamos a ver todo esto de circunferencias inscritas, circunscritas, áreas, todo eso. Pero relacionado ya con funciones trigonométricas. Nosotros habíamos visto al final del video anterior estas tres funciones. Ahora bien, a partir de estas funciones, más bien a partir de los lados que nosotros tenemos en nuestro triángulo, podemos obtener todos los ángulos. Vean como en cada una de las funciones trigonométricas, está asociado el ángulo con su lado opuesto. Vamos a identificarlos para que quede todavía un poquito más claro. Nosotros habíamos visto que, además, cada uno de los triángulos tiene un lado y un ángulo opuesto asociado. Si a este lado yo le llamo A, su ángulo opuesto es A mayúscula, ese que tiene enfrente. Si a este lado le pongo B, su ángulo opuesto le pongo B mayúsculo para identificarlos. Se pone en la misma letra para saber que este lado y este ángulo están asociados. Pero que, bueno, son opuestos. Y si a este lado yo le llamo C, este sería el ángulo opuesto. Entonces le pongo C mayúscula. De esa forma yo puedo identificar con la letra cuál es el lado y el ángulo que son opuestos entre sí. Entonces vean, en estas expresiones matemáticas, que tenemos la relación de cada ángulo con su lado opuesto. A, el ángulo A con su lado opuesto. El ángulo B con su lado opuesto. El ángulo C con su lado opuesto. Dejen, aquí le pongo O. Ahí está. Para que parezca C mayúscula. Entonces, estas relaciones existen gracias a que dentro del triángulo tenemos una circunferencia inscrita. De ahí sale precisamente el título de este video. Circunferencias inscritas en un triángulo. ¿Qué es una circunferencia inscrita? Existe otra palabra que es circunscrita. Y a veces, como que nos confundimos cuándo es inscrita y cuándo es circunscrita. Depende del punto de vista donde lo veamos. Para eso es importante ver esta palabra inscrita. Esta parte de la palabra in generalmente se asocia con dentro. Por ejemplo, cuando estamos hablando de estudiantes de medicina que están trabajando en un hospital, que lo que decimos son internos, precisamente porque están adentro de un hospital. O cuando, por ejemplo, decimos que una persona está recuperándose adentro de un hospital, como le decimos, internado. O sea, in, que está adentro. Entonces, vean cómo la palabra in se asocia con algo que está adentro, interno, internado. Y si se ponen a buscar muchas palabras, van a ver que todas las que empiezan, bueno, muchas que empiezan con in, quiere decir que está adentro de algo. Entonces, si habla circunferencia inscrita, quiere decir que está adentro. Y bueno, ya después nos dice, ¿adentro de qué? Inscrita en un triángulo. O sea, adentro de un triángulo. Así es cómo pueden diferenciar las circunferencias inscritas de las circunscritas. La característica de las circunferencias inscritas es que nada más en un punto toca a cada uno de los lados de la figura. Bueno, teóricamente hablando, si dibujamos a la perfección el círculo y todo eso. Entonces, la circunferencia, solamente en un punto, toca a cada uno de los lados. Como toda circunferencia, esta circunferencia inscrita tiene un radio, el cual es una línea que va del centro de la circunferencia a cualquier punto de ella. Entonces, si se dan cuenta, estas expresiones matemáticas relacionan al ángulo opuesto con su lado opuesto y utilizando como base el radio de la circunferencia inscrita. Así es como se está relacionando cada ángulo con su lado opuesto, apoyándose en una circunferencia que está inscrita y que tiene el radio. Entonces, esta R es el radio de la circunferencia. ¿Y cómo calculamos el radio? Con esta expresión. A es área dividido entre S. Estos dos términos, como los calculamos, ya lo habíamos visto en videos anteriores. Con la fórmula de Herón de Alejandría. A es de área, y esto es igual a raíz cuadrada de S por S menos A por S menos B por S menos C. Ahí está. ¿Y qué es ese semiperímetro? Ese también ya lo habíamos visto como se calculaba. Aquí tenemos el área en función de los tres lados del triángulo. Y aquí tenemos S, que es la suma de los tres lados. Lado A más el lado B más el lado C. A más B más C es semiperímetro, semi, quiere decir que esto lo vamos a dividir entre dos. Y ya tenemos ahora sí todos los datos. Entonces, en un triángulo puede existir una circunferencia escrita con radio R. Y la, como les había dicho en videos anteriores, en todos estos videos vamos a ir buscando cómo se relacionan todos los elementos. Y la relación entre todos los lados, todos los ángulos, y el raño de esa circunferencia, la dan todas estas expresiones. Así es como se relacionan todos los elementos que hay en la circunferencia. Incluso vean, hasta tenemos perímetro, A más B más C. Tenemos semiperímetro, que es dividir el perímetro entre dos. Tenemos área, tenemos radio, tenemos los lados, tenemos los ángulos. Como habíamos visto, a estas relaciones se les conoce como ley de semitangentes. O tangentes de semiángulos. Ahora bien, en algunos libros puede que estas expresiones las encuentren expresadas de una forma o de otra forma. Sin embargo, significan exactamente lo mismo. Ahorita les voy a hacer una pequeña demostración para que vean a qué me refiero. En algunos libros, este radio está expresado así. Con este mayúscula dividido entre I. Entonces, esta S mayúscula en realidad quiere decir superficie, sinónimo de área. Por esa razón, algunos lo dejan representado así. Pero bueno, yo quise dejarlo representado así, para que sea más fácil visualizar que aquí va el área de todo el triángulo. Ya que a veces S mayúscula entre S, pues puede llegar a confundirnos. Entonces, no sabemos cuál es la superficie, cuál es la S de semiperímetro. Entonces, por eso yo sí decidí dejarlo expresado así. Así es más fácil. Área, semiperímetro. En algunos otros libros también, el radio está expresado de otra forma que parece una fórmula un poquito más complicada. que es así, R es igual a la raíz cuadrada de S menos A, por S menos B, por S menos C. Y todo esto dividido en 3, que si se dan cuenta, se ve muy diferente a lo que tenemos acá. En algunos libros está expresado así, bueno, nada más que en vez de A está S mayúscula, pero quiere decir área. Y en otros libros está expresado así. Y a lo mejor pensarán, ¿a cuál le hago caso? A esta o a esta. En realidad, esta expresión y estas son las mismas, nada más que están expresadas de diferente manera. Entonces, vamos a demostrar nada más rápido, cómo es que de esta expresión llegamos a esta. Vean cómo va a ser exactamente lo mismo. Entonces, R es igual, tenemos aquí el área, como la calculamos con esta expresión. Entonces, en vez de escribir área, vamos a escribir esta raíz. Tenemos raíz de S. Así como está el área, voy a sustituirla. Por S menos A, por S menos B, por S menos C. Bien, ahí está. Entonces, en vez de, ocupé esta fórmula, pero en vez de escribir la A, escribí a lo que vale A, sustituí el área por la fórmula. Por eso apareció esta. Y está dividido en 3. Para poder llegar de esta expresión a esta, vamos a necesitar ocupar muchas cosas de radicales que ya habíamos visto antes de los medios. Y por eso de una vez se los comento. Para que, por si se ven, pierden, es porque precisamente falta ese tema de radicales, que ya lo habíamos visto en este video. Ahora, cuando habíamos visto radicales, vimos la siguiente ley. Que cuando tenemos un radical y adentro hay una multiplicación, ese radical lo podemos separar. Haciendo esto, raíz de A por raíz de B. Si nosotros vemos aquí nuestra expresión, tenemos adentro factores que se están multiplicando. Está S que está multiplicando este factor, que está multiplicando este factor, que está multiplicando este factor. Entonces, cuando tenemos factores que se están multiplicando, dentro de una raíz lo podemos separar. R es igual a, nada más voy a separar la raíz de S, porque además es la única que es diferente. Si se dan cuenta, aquí son monomios, entonces estos son polinomios. Entonces, tenemos aquí, S menos A, ahí está, por S menos B, ahí está, por S menos C, ahí está. Y abajo, pues se sigue quedando igual, la S. Entonces, ¿qué más puedo hacer? Vamos, si yo toda esta expresión, todo esto, la multiplico por 1, pues en realidad, me sigue dando lo mismo. Ya habíamos visto desde hace no hace cuantos videos, que cualquier cosa multiplicada por 1, nos da esa misma cosa. 3 por 1, 3. 50 por 1, 50. X por 1, X. Entonces, naranja por 1, nos da naranja. Entonces, de la misma forma, aquí no estamos afectando el resultado, porque si yo multiplico esta fracción por 1, me sigue dando esa misma fracción. Ahora, otra forma de representar el 1, nosotros lo habíamos visto así. Cuando en una fracción, numerador y denominador, tienen lo mismo, o dicho de otra forma, cuando tanto arriba como abajo nos da lo mismo, esto nos da como resultado 1. No importa qué elemento sea, a no ser que sea 0, ahí ya es otra cosa diferente. Entonces, por ejemplo, aplicando esto, si tenemos X entre X, cuando arriba y abajo tenemos lo mismo, nos da 1. Si tenemos raíces, arriba y abajo, cuando es la misma raíz, exactamente todo igualito, hasta arriba como abajo nos da 1. Entonces, podemos aplicar lo mismo aquí. En vez de 1, voy a hacer lo siguiente, raíz de S por raíz de S. Ahí está. Estoy multiplicando todo esto por 1, porque al final de contestando arriba como abajo tengo 1. Y ahora voy a realizar esa multiplicación de fracciones. Esta que tengo por esta. Como le hacemos, ya sabemos que es numerador, numerador, ¿cómo nos quedaría? Raíz de S por raíz de S. Esta raíz de S es esta. Esta, pues es la que va a multiplicar a todo lo que yo tengo aquí. Por raíz de S menos A por S menos B por S menos E. Ahí hemos visto que si no sé cómo realizar una multiplicación, pues simplemente la dejo indicada. Entonces, supongamos que ya no se ha multiplicado esta radical. Por todo esto, pues simplemente lo dejo indicado. Por eso aquí le puse esta raíz de S. Luego, aquí puse que esta está multiplicando todo esto. Y luego, aquí está la multiplicación de todo esto. Y en la parte de abajo, que tenemos denominador por denominador, S por raíz de S. Ahí está. Ahora, aquí hay una multiplicación que sí es bastante fácil de realizar. Vean, esta por esta. Cuando tenemos dos raíces que se están multiplicando, o bueno, listo aquí, puedo aplicar esta ley. Vean, una raíz por otra raíz. Si ambas tienen el mismo índice, las puedo juntar. Entonces, lo mismo puedo aplicar aquí. Raíz de S por raíz de S. Tengo dos raíces que se están multiplicando. Cuando el índice es el mismo, esas dos raíces las puedo juntar en una. Entonces, ¿qué es lo que hago? Los elementos de cada raíz los escribo adentro, multiplicándose. Y esas raíces las junto en una con el mismo índice. Como aquí no tiene índice, por eso no se lo ponemos. Se considera que es cuadrado. Realizamos esta multiplicación. S por S nos da S cuadrada. Esto es igual. Cuando el índice de afuera y el de adentro son iguales, se cancela. Habíamos visto que si no tiene índice, se considera que es raíz cuadrada. Entonces, se cancela y me da como resultado S. Entonces, el resultado de multiplicar estas dos raíces es S. R es igual a S por toda la demás raíz. Raíz de S menos A por S menos B por S menos C. Ahí está. Y todo esto dividido entre S por raíz de S. Ahora vean. Tenemos la misma letra que está multiplicando a todos, tanto arriba como abajo. Y por factorización y simplificación que ya habíamos visto, cuando tenemos el mismo factor arriba y abajo, se cancela. Y entonces, como nos queda así, R es igual a raíz de S menos A por S menos B por S menos C. Ahí está. Y todo esto dividido entre raíz de S. Ahora, habíamos visto otra propiedad de radicales que nos decía lo siguiente. No, mejor lo expresó así. Voy a borrar tantito. Cuando tengo una fracción donde arriba tiene un radical y abajo tiene otro radical, justo como acá, y ese índice es el mismo, lo que nosotros hacemos es escribir una fracción. Arriba y abajo lo escribimos igual, pero sin los radicales. Y ya después esa fracción la meto en un radical donde el índice va a ser el mismo. En este caso, como no tiene índice, pues la raíz, bueno, entre comillas no tiene índice, la raíz también le ponemos que no va a tener índice. Entonces, aplicando esta misma ley a esto, tenemos lo siguiente, R es igual, entonces escribo, bueno, las raíces como tienen el mismo índice, entonces sí puedo aplicar esta ley. Y entonces, ¿qué me queda? Lo de arriba lo escribo así sin raíz. S menos A, por S menos B, por S menos C. Y lo de abajo también lo escribo sin raíz, raíz A. Lo primero que digo, que no voy a escribirlo sin raíz, y ahí voy. Entonces nada más sería la cura S, ahí está. Y el siguiente paso de toda esa fracción, voy a encerrarlo en una raíz, que va a tener el mismo índice de la raíz, tanto arriba como abajo. Como aquí no tiene índice, entonces tampoco le voy a poner. Y ya hemos llegado a la demostración. Pueden observar que es exactamente la misma expresión que tengo aquí. Entonces, concluimos, empecé a partir de esta y llegué a esta. Concluimos que efectivamente se trata de la misma expresión. Nada más que, en algunos libros, lo dejan expresado así para que sea un poquito más clarito, para que, como que se pueden distinguir mejor los elementos, ah, pues aquí va un área, aquí hay un semiperímetro, pero algunos otros libros dicen, no, o sea, se ve hasta más complicado con más fórmulas, entonces todo lo vamos a juntar en una sola, y por eso lo expresan así. Entonces, aquí no es que haya un método correcto de, no, tienen que usar esta, no, tienen que usar esta. No, o sea, pueden usar la que ustedes quieran, al final de cuentas ya vimos que las dos equivalen a lo mismo. Nada más que en una la dejan expresada, en términos del área, del semiperímetro, y en otra, en realidad decían conjuntar todo en uno solo. Eso ya depende de cada quien, en algunas personas se les hace más fácil así, a algunas otras se les hace más fácil así. Lo importante aquí es que cuando consulten los libros, no se confundan y no piensen, esta está mal, esta está mal, ¿a cuál le creo? O sea, el objetivo aquí es que vean que pueden creerle a las dos, porque expresan lo mismo, y que, para que cuando consulten el libro, no se confundan y no, por ejemplo, si están buscando esta, no la encuentren, ni encuentren esta, o al revés, que si están buscando esta, piensen que el libro está mal, porque lo expresa así. No, o sea, nada más es para que sepan, para que no se pierdan cuando consulten algún libro. Entonces, bueno, en estos videos, pues yo voy a ocupar esta, ya que pues, ya la tengo expresada así. Y además, para recordar, es lo que habíamos visto en videos anteriores, de las fórmulas de Herón de Alejandrín. Y entonces, regresando al tema, con todas estas expresiones, estamos relacionando todos los elementos de un triángulo, junto con su circunferencia inscrita, todos sus lados, todos sus ángulos, el radio, el área de todo el triángulo, y el semiperímetro, de todo el triángulo. Entonces, a lo mejor nada más pongo unos dos ejercicios, porque pues, básicamente, es muy sencillo esto. Entonces, vamos a poner aquí medidas, este que sea 5, este que sea 4, y este que sea, este lado 4.5. Entonces, generalmente, este tipo de ejercicios es, a partir de los tres lados, de un triángulo, determina, sus ángulos internos, determina, el radio de la circunferencia inscrita, y determina, el área. Entonces, vamos a poner aquí, ¿qué es lo que nos piden? Calcular, ángulos, el área, el radio de la circunferencia inscrita, la circunferencia inscrita, la circunferencia inscrita. Básicamente, pues, es sustituir los datos, que tenemos aquí, en cada una de las expresiones matemáticas. Por ejemplo, pueden empezar como ustedes quieran, pero, independientemente, de donde van a empezar, van a llegar siempre, que el primer cálculo, es este. Por ejemplo, supongamos, yo quiero calcular los ángulos. Para calcular los ángulos, ¿qué me falta? Dejen esto, lo pongo un poquito más alineado. Ahí está. ¿Qué me falta? Me falta el radio, me falta ese. Si yo me voy al radio, me falta calcular área, me falta calcular eso. Y si yo me voy al área, me falta calcular todo esto. Entonces, lo primero que sí puedo calcular, pues, es ese, porque nada más es sustituir los lados. Cuando voy a utilizar una fórmula, bueno, más bien, vámonos desde antes. Siempre en los videos les comento. Lo importante en un problema, es ver, ¿qué nos están pidiendo calcular? Ya que vemos, ¿qué es lo que nos están pidiendo? Identificamos la fórmula. Ahí nos están pidiendo ángulos. Pues, aquí están las fórmulas de los ángulos. Ahora, veo la fórmula, y veo qué datos sí tengo. Por ejemplo, aquí tengo A, y veo qué datos no tengo. No tengo R, y no tengo S. Entonces, ya que identifique los datos, que yo no tengo, busco otra fórmula, para calcular esos datos, que yo no tengo. Por ejemplo, no tengo radio, entonces busco la fórmula del radio, de la circunferencia isqueña. Aquí está. No tengo S. Aquí, busco la fórmula de S, del semiferímetro. Ahora, ya me fui a la fórmula del radio. ¿Qué me falta? No tengo el área, y no tengo S. Busco la fórmula, para calcular el área, aquí está. Busco la fórmula, para calcular S, aquí está. Suponiendo, me voy a la fórmula del área, ¿qué es lo que me falta? Tengo A, tengo B y tengo C, pero no tengo S. Como no tengo S, busco la fórmula, que me permita calcularlo. Entonces, se dan cuenta, le busque, por donde le busque, el primer cálculo es este, ya que es el más sencillo. Entonces, así es como pueden irle haciendo. Les digo, porque no quiero que se aprendan una metodología de, primero esto, luego esto, no, sino que vean por qué, vamos a empezar a partir de eso, porque, al querer calcular los ángulos, y empezar a ver, cuáles son los datos, que no nos faltan, buscamos las fórmulas, y vemos que vamos a llegar, hasta esta expresión. Entonces, siempre, siempre, siempre que les vean calcular algo, váyanse por aquellos datos, que no tienen, y busquen una fórmula, para calcularlos, hasta que finalmente encuentren algo, que sí se pueda calcular. Entonces, vámonos con S, S, que es el semiperímetro, es igual a, que vale 5, más B, que vale 4, más C, que vale 4.5, son muy parecidos los lados, entonces es muy probable, que nos vayan a dar, este, ángulos muy cercanos, entonces tenemos, 5 más 4, más 4.5, entre 2, me da, 6.75, ahí está, como ya tengo S, ya puedo calcular área, y entonces el área es, área, es igual, este negro, raíz cuadrada, de S, que vale 6.75, por S, que vale 6.75, menos A, que vale 5, por S, que vale, 6.75, menos B, que vale 4, y finalmente, S, que vale 6.75, menos C, que vale 4.5, y si yo sustituyo, todo esto en la calculadora, A me da un resultado, de, 6.75, por 6.75, menos 5, por 6.75, menos 4, por 6.75, menos 4.5, bueno, aquí me falta, cerrarle bien, el paréntesis, y me da como resultado, 8.5492, vamos a ponerle, como no le puse unidades, pero para saber, que estamos hablando de un área, vamos a ponerle, unidades cuadradas, ahora, si ya tengo yo, área, que calculé aquí, y ya tengo S, que calculé aquí, ya puedo calcular el radio, bueno, de entrada, ya calcule el área, ahora, ya puedo calcular, el radio, de la circunferencia inscrita, pues si tengo que ya tengo A, y ya tengo S, entonces, R, es igual al área, que me sale de, 8.54, 92, dividido entre, S, que me salió de 6.75, y esto me da como resultado, no se desesperen, ya voy, ya voy, ya voy, entre, 6.75, 1.26, 26.75, ahí, ya tengo yo, el radio, y si ya tengo yo, el radio, y ya tengo S, ya puedo calcular, cualquiera de los tres ángulos, entonces, como quedaría, creo que no hemos hecho, calcular ángulos, donde el argumento, de la función trigonométrica, tiene operaciones adentro, no importa, van a ver como es, bastante sencillo, realizar estos despejes, tenemos, tangente, de A, sobre 2, es igual, a R, que nos sale de, 1.26, 1.26, dividido entre S, que nos salió de 6.75, menos A, que vale 5, y esto nos da como resultado, 2.26, 2.65, 2.75, 2.75, menos 5, 0.72, 2.75, 3.75, ahora, bueno, voy a poner este, resultado, aquí abajo, tangente de A, dividido entre 2, ahí está, es igual, a, 0.7237, y ahora, como despejo, este valor, este argumento, exactamente igual, que el estorba, estorba la tangente, entonces, lo paso del otro lado, con su operación inversa, ángulo tangente, entonces, el argumento, quedaría solo, puesto que la tangente, la voy a pasar del otro lado, es igual a, ángulo tangente, de, este valor, 0.7237, y finalmente, esto da como resultado, 35.89, ahí está, y ahora, bueno, nada más voy a igualar esto, con esto, A sobre 2, es igual a, 35.89, simplemente despejo la A, este 2 que está dividiendo, pasa del otro lado multiplicando, y que nos queda que A, es igual a, 2, por, 35.89, y esto da como resultado, 71.78 grados, y esto, y entonces, ya tenemos, el valor, del primer A, como ven, como ven, era bastante sencillo, despejar esta tangente, voy a tener que borrar todo, para que me alcance el espacio, entonces, al menos ya tenemos, el primer ángulo, que es el opuesto, a este lado, es, 71.78, ahí está, grados, vamos ahora, con, el segundo ángulo, vamos a calcular B, se hace exactamente, de la misma forma, nada más que ahora, pues vamos a utilizar, si queremos el ángulo B, vamos a utilizar, su, lado opuesto, entonces, es tangente, de, bueno, ya calculamos también el radio, de lo que nos pedían, ahora vamos a calcular, estamos con los ángulos, B, ¿cuánto vale? ¿quién sabe? bueno, B mayúscula entre 2, es igual a R, que lo calculamos en su momento, 1.2665, dividido entre S, que nos salió 6.75, menos B, que B, en este caso, bueno, el lado B, vale 4, y esto es igual, veamos, me da, 0.4605, ahora, aquí tengo, la parte de B, entre 2, es igual a, 0.4605, ahí está, entonces, ahora voy a despejar la tangente, pasa del otro lado, como ángulo tangente, para que así mi argumento, quede solito, B sobre 2, es igual a, ángulo tangente, de 0.4605, y esto me da como resultado, 24.72, ahí está, nada más voy a igualar esto, al resultado que obtuve al final, para que sea un poquito más fácil visualizar, B entre 2, que es igual a, 24.72, y ya nada más despejo B, este que está dividiendo, pasa del otro lado multiplicando, es igual, entonces sería 2, por, 24.72, y esto me da como resultado, 49.45, ahí está, entonces ya tenemos, el ángulo B, que vale, 49.45, y ahora, vamos, con el ángulo C, que si se dan cuenta, si ya tengo yo mi ángulo A, mi ángulo B, ya puedo encontrar el ángulo C, mediante la, sin usar esta fórmula, mediante la suma, de los ángulos internos de un triángulo, como hemos hecho en videos anteriores, borramos todo esto, que tenemos lo siguiente, la suma de los tres ángulos, A, más B, más C, sabemos que, bueno, dejen aquí, le pongo, no trato de dibujar C mayúscula, sabemos que el resultado, es de, 180 grados, vamos a sustituir, los datos que ya tenemos, ya tenemos el ángulo A, bueno, aquí dejen, le pongo, 71.78, luego aquí en B, tiene, 49.45, ahí está, porque al final de cuentas, estas fórmulas, en realidad, como que estaba un poquito mal, esto que había expresado, ya que aquí, es tangente de tal, 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 y en realidad, los resultados ya que obtuvimos, fueron los ángulos finales, entonces, veamos, ya tengo A, ya tengo B, voy a sustituirlos, en esta expresión, que he visto, en videos anteriores, 71.78, más, B, que vale, 49.45, más C, y esto es igual, a, 180, realizo la suma, de esos dos, y me da como resultado, 121.23, más C, es igual, a 180, C, es igual, este que está sumando, pasa restando, 180, menos, 121.23, y finalmente, C, es igual, a, 58.76, ahí está, 58.6, entonces, ya tengo que mi ángulo C, vale, 58.76, pero ahora, pues vamos a comprobar, vamos a ver si nos da el mismo valor, o al menos cercano, si yo utilizo la fórmula, porque qué tal, si este, yo les digo, ah, así es como se relacionan todas estas fórmulas, y resulta que yo me las inventé, pues hay que comprobar, a ver si son verdaderas estas fórmulas, si todo esto coincide, entonces, cuando calculemos con esta fórmula, el ángulo C, me debe dar el mismo valor, o al menos un valor cercano, por los decimales, y todo eso, entonces, si nosotros calculamos C, tenemos, tangente de C entre 2, es igual a R, que ya lo calculamos, vale, 1.2665, dividido entre C, que sabemos es de 6.75, menos, bueno, aquí ya lo borré si querés, menos el lado C, que vale 4.5, y esto nos da como resultado, 1.2665, entre 6.75, menos 4.5, 0.5628, 0.5628, 0.5628, ahí está, entonces, tangente, de C entre 2, ahí está, es igual a, 0.5628, ahí está, ahí está, tangente, entonces, entonces, la tangente, pasa del otro lado, con superación inversa, ángulo tangente, C entre 2, es igual, a, ángulo tangente, de, 0.5628, y eso me da como resultado, 29.37, 29.37, y finalmente, pues, esto lo voy a igualar a este resultado, para poder realizar los despejes, C entre 2, es igual a, 29.37, entonces, este 2, que está dividiendo, pasa multiplicando, C es igual a 2, por, 29.37, y finalmente, esto me da, bueno, lo voy a poner aquí abajo, C es igual, 58.74, grados, que me salió, 58.76, grados, vean, es casi lo mismo, o sea, nada más fue de 0.02, grados, la diferencia, nada más porque, por el número de decimales, que fuimos utilizando, pero bueno, al menos, ya, puede estar tranquilo, de que si, estas fórmulas, todas, son correctas, vean, como con dos caminos diferentes, obtuvimos, el mismo resultado, entonces, como ven, este tema es bastante simple, o sea, casi casi ya nos dan las fórmulas, ya nada más, pues es, sustituir los datos, para obtener, los resultados, y bueno, de aquí realizar un pequeño despeje, que no es tan difícil, y entonces, para que uno de los ángulos, y entonces ya, obtenemos, los resultados, entonces, así es como se relacionan, todas las fórmulas, de un triángulo, una circunferencia, inscrita, los ángulos, los lados, y, y, el lado, bueno, aquí yo traté de ver todo, en un solo video, pero generalmente, se enseña primero, como calcular, la circunferencia inscrita, en un triángulo, luego, se enseña, como calcular, los ángulos, de un triángulo, entonces, por esa razón, pues, es muy repetitivo, porque hubiéramos visto, nuevamente esto, que ya vimos también, en videos anteriores, y nada más añadiríamos, los ángulos, entonces, aquí puse un ejercicio, en donde se ve todo, como calcular, el área de este triángulo, como calcular, el radio, de una circunferencia inscrita, en ese triángulo, como calcular, los ángulos, de un triángulo, y pues, si quieren añadirle algo más, como calcular el perímetro, pues sería simplemente sumar los lados, 5 más 4, más 4.5, y ya con eso obtienen, el perímetro, este es el ejercicio, que les propongo, para que practiquen, de la misma forma, encontrar los ángulos, el área, y el radio, de la circunferencia inscrita, entonces, tenemos, los tres lados, A, que vale 5.478, B, que vale 4.823, y C, que vale 6.019, si se han dado cuenta, ahorita lo que estamos viendo, es como calcular, el área, de triángulos, que tiene sus tres lados, entonces, cuando tenemos los tres lados, pues podemos calcular todo, gracias a que, como nosotros conocemos los lados, pues podemos aplicar esta fórmula, podemos aplicar esta fórmula, podemos aplicar, esto de una circunferencia inscrita, para encontrar el radio, y todo eso, pero, ¿qué pasaría, si por ejemplo, nos dieran dos, en este caso, es fácil calcular el área, porque nos dan los tres lados, pero, en otro caso, supongamos, nada más nos dan dos lados, supongamos que este número lo dan, y nos dan el ángulo, como lo resolveríamos, pues es lo que vamos a ver, en el siguiente video, entonces, mientras tanto, todo esto, de circunferencias inscritas, nos permite calcular, los ángulos, las áreas, los radios, semiperímetro, gracias a que tenemos, los tres lados, más de circunferencias, circunscritas, se puede aplicar, cuando tenemos dos lados, y un ángulo, ya lo vamos a ver en su momento, mientras tanto, esto sería todo por el día de hoy, yo me despido, no me suscribes, dejar sus comentarios, y nos vemos para el próximo video tutorial, hasta luego. ¡Gracias!